Bueno, compañeros, seguimos en nuestra programación. Como les habíamos prometido, teníamos un tema pendiente que mucha gente se ha encargado, que no se me olvide, y es el sorteo por Instagram que habíamos ofrecido. No sé si ahora sí están viendo mi pantalla. Me imagino que sí. El tema es que la página que estamos utilizando de sorteos, al parecer, necesita un poquito de tiempo para que pueda tomar la información. Entonces, si hicieron el comentario del caso en la publicación que les mandamos anteriormente, estarán acá en esta lista que se carga. Entonces, esperemos un momento. La vamos a ver acá en comenzar. Se tarda un poquito. Mientras tanto, quiero que sigan compartiendo. Hemos visto de forma muy agradable, pues, cómo ustedes nos comparten sus entornos de escritorio y cómo están disfrutando del evento. Algunos en sus camas, otros en sus televisores, en sala. Otros están trabajando y en un segundo plano están viendo el Congreso. Me alegra mucho ver esto. Recuerden que esto de estarle hablando a una pantalla y uno no tener ese de ustedes es muy difícil. Por eso es tan importante que compartan con nosotros todos los comentarios, todo lo que les llama la atención del evento con el hashtag Dragon Heart con y de esta forma, pues, nos hagan sentir ese calor humano que tanto hace falta en estos tiempos actuales. Ahí falta un momento mientras va cargando. Dice tiempo restante 7 minutos. No creo que sea así. Vamos a intentarlo de nuevo. Sí. Bueno, dos minutos ya es algo más cercano. Mientras tanto, les quiero hacer una invitación a hablarles por redes sociales a nuestros diferentes patrocinadores. Quiero que les den las gracias por hacer posible el Dragon Heart Security Conference. Tenemos a CS3 Security Service. Tenemos a SETI Soluciones. Recuerden que todavía tenemos activo y hasta mañana estará el CFE del evento. Lo encuentran en eventos.septics.com. Ahí está un boletín cada dos horas de los resultados que están ocurriendo en el evento. También tiene un programa de webbonte esta plataforma para que ustedes puedan participar de ella y obtener algún beneficio económico. También la gente de Ethics que nos ha apoyado este año con el evento. Especialmente me gustaría que también le mandaran mensajes a la gente de WebSec en México que nos ha apoyado constantemente desde hace varios años con el evento. Lo mismo a Tica, el Hacking Consultores. A Nubal, que es una consultora panameña que se ha vinculado este año con nosotros. A YesWeHack, que es la plataforma número uno en Europa para WebBonte. Si les pueden escribir en inglés a ellos, pues mucho mejor, ya que ellos no tienen mucho contacto con el español. Tenemos acá la prueba lista. Le vamos a decir aquí opciones. Vamos a entregar 20 licencias. Vamos a confirmar, comenzar y esto se fue. Vamos a ver quiénes son los ganadores en esta ocasión de las 20 licencias. Aquí tenemos los ganadores. Voy a darle esta opción. Creo que la embarré. Creo que la embarré, sí, la embarré. Bueno, cosas que pasan. Vamos a volver a ejecutarlo. Y lo voy a dejar ahí a tener referencia de quiénes son los ganadores. Ahí me disculpan si se alcanzaron a ver sus nombres. La verdad, yo no los pude ver y, por tanto, no puedo mandarles las licencias. Me disculpan ahí el lapsus, porque son cosas que pasan en el directo. Pero, mientras tanto, les voy a ir presentando. Bueno, acá ya tenemos la opción. Vamos a darle 20. Confiar, comenzar. Yo sé que muchos de ustedes se alcanzaron a ver sus nombres ahí y van a decir, no, pero yo gané. Bueno, estos sí son los verdaderos. Lo voy a dar lento para que alcancen a ver sus nombres en el video. Igual yo no voy a cerrar esta pestaña para poderte dar referencia de quiénes son los ganadores y ganadoras de las 20 licencias. Vamos a seguir haciendo este tipo de dinámicas en las diferentes redes. Entonces, estén muy atentos para esto. Mientras todo, vamos a llamar a Cristian y Virri y Luciano. ¿Están por ahí? Yo, por lo menos, no los escucho. Ahora sí los escucho, perfecto. Es en vivo. Era para mostrar que era en vivo. Sí, sí. Bueno, un gusto verlos de nuevo. La verdad es que me encanta tenerlos por acá en este espacio y compartir contenido de calidad relacionado con DepthSecOps. Entonces, siempre es muy bueno ver esas experiencias nuevas y las cosas que salen mal, porque la mayoría de las charlas a uno siempre le muestran como lo que sale bien. Mira, investigué esto y llegué a este resultado. Pero tener también esa segunda historia donde las cosas salen mal y que no hacer es muy, muy interesante. Exactamente, esa es un poco la temática de nuestra charla. Es un poco el cuentito que los consultores no te cuentan, ¿no? O sea, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo quiere contar. Bueno, los dejo entonces con el público y me alegra mucho verlos. Ahorita hablamos en las preguntas. Perfecto, a nosotros también nos alegra mucho verte, Jaime. Muy bien, empezamos entonces. ¿De qué se trata? Justamente, creo que no hay mejor persona para ser un DepthSecOps que Homero, ¿no? O sea, Homero es por excelencia la persona que siempre tiene Ups. No sé si están viendo la presentación por las dudas. Muy bien. ¿De qué se trata? Los casos de no éxitos de DepthSecOps. Justamente como dijo Jaime, la idea de esta charla es justamente pensarlo desde un punto de vista lo que no te cuentan, ¿no? Porque todo el mundo te cuenta lo que son los casos felices. Bueno, como todas las charlas anteriores, si tienen preguntas, pueden copiar el código QR, ¿no? O sea, escanear el código QR o directamente ahí tienen la página, ponen el código y pueden directamente ingresar las preguntas. Bueno, acá se presenta mi compañero. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Cristian Nibiri. Yo soy el CEO de la empresa Club Legion. Soy socio de Luciano. Soy un referente de DepthSecOps en la región. Soy un Technical Trainer de AWS. Fui elegido el año pasado como los 50 influenciadores de DepthSecOps en la región. Y soy confundador y líder de tribu de la comunidad DepthSecOps en Latinoamérica. Muy bien. Yo soy Luciano Moreira. Como ven ahí, soy encargado de todo lo que es la estrategia de DepthSecOps de Cloud Legion también. El año pasado también fui elegido dentro de los 50 perfiles. Y vendemos un poquito de todo, o sea, de internet relacionado con DepthSecOps. Soy embajador del DevOps Institute. O sea, tengo un máster en ciberseguridad unos cuantos años trabajando en tecnología y sobre todo trabajando en lo que es la seguridad del mundo de software o el mundo de nuevas tecnologías, como es la nube y demás. Bueno, una cosa que a veces me pregunto yo es si a nosotros nos gustan tanto las historias de superación, ¿no? Con relación a las películas y demás. O sea, ¿por qué ninguna empresa o ningún consultor publica sus casos de éxito o superación? O sea, ¿cómo superaron los errores y demás? O sea, todas quedan siempre publicando nada más los casos de éxito, ¿no? Los casos de fracaso y cómo lo superaron, que es justamente lo que queremos ver nosotros como usuarios o como clientes, ¿no? O sea, que nos cuenten cómo superaron porque a nosotros justamente lo que nos interesa es eso. Y un poco nosotros con Chris llegamos a la conclusión de que es por la cultura del éxito. O sea, y hay muchas técnicas o muchas prácticas que lo que dice justamente de eso es que la cultura del éxito es un freno para la innovación. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tenemos éxito, el gran problema de tener éxito es que nos frena la parte del hackeo, si pensamos bien, ¿no? Nosotros normalmente hackeamos o tratamos de hacer cosas nuevas cuando tenemos problemas, cuando queremos resolver un problema, cuando queremos resolver una solución. Entonces, si ya la primera vez que lo hacemos esto nos sale bien, ya lo implementamos como método, ya lo implementamos como proceso. Y eso es el gran problema de la cultura del éxito, ¿no? O sea, la cultura del éxito un poco frena nuestra parte más innovadora, la parte más hacking que tenemos todos, ¿no? O sea, que es hackear las cosas para poder justamente llevar adelante este proceso de innovación. O sea, muchas de las cosas que hoy nosotros tenemos se basaron en resolver un problema o mejorar un proceso que ya estaba implementado como un método. Entonces, la idea de implementarlo como un método es porque seguramente la primera vez que lo ejecutaron salió bien, listo, ya está. Esto es el método, así quedan las cosas. Pero bueno, en realidad, si pensamos, tampoco se aprende del fracaso, ¿no? O sea, que es un poco la idea que nosotros estamos planteando, sino que de cómo superás el fracaso. ¿Está bien? O sea, ¿cuántos nosotros hemos quedado fines de semana enteros resolviendo un bug en producción? Y si tengo para hablar, o sea, hiciste miles y miles de historias así de ese tipo de gente que ha fracasado, ¿no? Que le ha ido mal, o sea, que han probado varias veces y que le salió mal, pero hasta que después le salió bien. A ver, vamos a algunos casos. Nokia rechazó a Android. O sea, el de Android fue a Nokia y no lo quiso saber nada. ¿No? Yahoo rechazó a los de Google. Kodak rechazó el de la cámara digital. El tipo fracasó ahí, pero después volvió y siguió en su idea, ¿no? Blockbuster, el caso más emblemático, ¿no? O sea, rechazó a Netflix. Y podemos seguir. O sea, los suizos rechazaron los relojes digitales, los japoneses no. O sea, hay un montón de casos así de superación, si pensamos bien. Pero a mí me gusta nombrar uno, ¿no? Que este es un caso de superación hasta por venganza. Es un caso vengativo, ¿no? O sea, que es el caso del de Lamborghini. El del Lamborghini se trata de un tipo que era un fabricante de tractor, ¿no? Quiso vender su idea a Ferrari, a Enzo Ferrari. Ferrari lo rechazó. Entonces, él salió y abrió su propia fábrica y le fundó Lamborghini. Que hoy es, después Ferrari creo que segundo auto, ahora ya es el primero de los autos más caros del mundo. Ahí vos te das cuenta que no hay que quedarse con la idea del fracaso. Hay que seguir insistiendo, ¿está bien? Y un poco es esto, ¿no? Que es, nosotros hoy estamos pasando una época que es bastante compleja, que es la época del famoso time to market, ¿no? O sea, la velocidad. Y cuanto más rápido vamos, más fallamos. Pero esa es la idea. Hay que fallar. El tema es que hay que aprender técnicas rápidas de autoevaluación, no en cinco minutos o en cinco preguntas, si pensamos acá, para llevar adelante esto. Es, ¿qué puedo aprender del fracaso? ¿Qué hubiera hecho diferente? La primera pregunta, ¿no? O sea, ¿qué competencias debo entrenar? O sea, ¿quién se hace una autoevaluación? Creo que eso es lo primero. ¿Qué competencias debo entrenarme? ¿De quién puedo aprender? O sea, busquemos los mejores. O sea, busquemos los mejores para estar al lado de ellos. O sea, aprendamos de los mejores. Dejemos de lado la competencia. O sea, ¿y cuál es el próximo paso? Siempre hay que tomar en consideración eso, cuál es el próximo paso. Bien, fracasar en parte es bueno y es necesario, hay que fallar rápido y fallar barato. Bien, la realidad es que hoy por hoy la palabra fracasar como tal tiene una connotación negativa en todo lo que es la sociedad moderna. Pero si nos ponemos a pensar y si no fuéramos desafiados y no aprendiéramos, nuestros trabajos serían aburridos y no generarían un valor agregado. Bien, no se tiene que ver con algo negativo, sino como algo necesario y esencial para conseguir lograr la superación y tener éxito en lo que deseamos. Bien, tratemos de tener en mente que el fracaso es inevitable. Bien, digamos, todas las personas, como bien dijo Luciano anteriormente, tuvieron que en algún momento fracasar antes de convertirse en lo que todos conocemos. Si vamos a sumar casos, podemos hablar del caso de Henry Ford, el caso del Connell Sanders con la cadena de pollos fritos KFC. Digamos, son personas que no tuvieron éxito a la primera. Bien, necesitaron fracasar, necesitaron muchos años de, digamos, desarrollo, fracasos hasta llegar a ser lo que son ahora. Bien, entonces, lo principal y lo más remarcativo de esto es sacarse, digamos, la, sacar la connotación negativa a la palabra fracaso. Bien, hoy un poco de lo que vamos a hablar es justamente de los casos de no éxito de Dexecops. Bien, para esto no hay nadie mejor que Troy McClure para presentarlo. Bien, todos conocen a Troy McClure de tantas presentaciones que hemos visto. Y, básicamente, para esta presentación queríamos abordar un pilar muy importante de todo lo que es la cultura de Dexecops. Bien, que es CALMS, que es un algoritmo en inglés, digamos, que está basado en cultura, automatización, len, medida y ya, y compartir. Bien, vamos a, digamos, no hablar tanto así en sí de herramientas, que es lo que usualmente se hace, sino que vamos a hablar más de pilares culturales, ese tipo de cosas. Y lo vamos a contar en modalidad de historias de café. Bien, digamos, de manera muy interactiva. Vamos a contar qué salió mal y qué tan malo fue. Y vamos a ver cuáles fueron las lecciones aprendidas, que es realmente lo que a nosotros nos interesa, digamos, transmitirles. Obviamente, los casos que vamos a ver en la presentación son casos que están hechos, están explicados en alto nivel y fueron modificados justamente para preservar la confidencialidad e identidad de las empresas y los lugares donde fueron descubiertos. Así que le cedo la palabra a Luciano para su primer caso. Muy bien. En este primer caso, a mí me gusta mucho porque obviamente a mí me encantan los Simpsons y fue un poco la temática de la charla que elegimos. Es el mono igual a one, ¿no? Riel igual a riel. Seguramente ustedes ya van a saber de dónde, por dónde viene la mano. O sea, es un poco que algunas empresas todavía no logran entender de qué va a la mano esto de DevSecOps, de SecDevOps y un montón de cosas por el estilo. Pero tiene que ver, y esto es un caso que nosotros no lo pudimos poner en un cliente particular porque lo vemos en todos. O sea, lo vemos en todos. Entonces, por eso es un caso que no tiene industria, no tiene nombre y apellido, sino porque lo vemos en todos los clientes, o por lo menos la gran mayoría que nosotros vamos, que no saben lo que es DevSecOps, ¿no? No saben lo que es DevSecOps o empiezan, entienden una idea, o sea, preguntan, bueno, ¿qué herramienta me venís a vender y todo eso? Y eso se da un poco por la segunda slide, ¿no? Por la segunda slide de este caso, donde nosotros empezamos a ver por qué fracasan en ese entendimiento de DevSecOps. Y acá viene un poco de que nosotros mismos, el ecosistema, ¿no? O sea, somos los que generamos estos famosos antipatrones, ¿no? Porque queremos venderle algo. Entonces, vemos un poco lo que el cliente quiere, o sea, o lo que el cliente entiende de DevSecOps. Entonces, nosotros le vendemos, ¿no? O sea, le vendemos y no nos importa. O sea, cuando digo nosotros, el ecosistema de seguridad o el ecosistema de desarrollo, o las empresas de consultorías en general, somos los que creamos estos discursos múltiples, ¿no? O sea, cada uno tiene una versión de lo que es DevSecOps. O sea, ¿cuánta gente le quiso vender una metodología de DevSecOps? Entonces, viene un poco el próximo slide, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué son los famosos antipatrones? ¿Por qué hay tanto malentendimiento de lo que es DevSecOps y demás? O sea, ¿por qué mucha gente dice que es un proceso? Otros dicen que es una metodología. Pero en sí, DevSecOps no es más que un cambio, hasta de filosofía, un cambio cultural. Después, hay un montón de cosas que acompañan a DevSecOps. Está bien, o sea, pero no es una metodología. O sea, pasa que nosotros compramos métodos. Creo que desde el momento de que nace la consultoría, nosotros empezamos a comprar métodos. Porque nos gustan los manuales. Somos humanos. Los humanos nos encantan los manuales. O sea, compramos un auto, le llevo el manual. Compramos un electrodoméstico, viene con manual. Todo viene con manual. Por qué comprar un servicio o algo nos vendría con manual, ¿no? Entonces, necesitamos el método para ejecutar algo. Después lo mismo pasa con DevSecOps. Esta comparación, ¿no? DevSecOps es diferente de DevOps, ¿no? O sea, nada más nosotros lo de seguridad, como tenemos un ego grande, es así, somos así, quisimos ponernos en el medio, ¿no? Y ahora está la pelea de DevSecOps versus SecDevOps. Y en un futuro ya va a ser DevSec nada más, porque ya están sacando el Ops, ¿no? O sea, entonces pasa eso. O sea, es como que nos vamos metiendo cositas. La típica, cambio de nombre de equipo y ya soy DevSecOps, ¿no? Esa es la que vemos ahora. No, vos cambiás el nombre del equipo, ajustás un par de cosas y ya estás haciendo DevSecOps. No, no es así. Pasa que, bueno, como hay tanta demanda de perfiles de DevSecOps en el mercado, ahora todos son DevSecOps, aumenta un 30% el sueldo nada más, ¿no? O sea, si pones DevSecOps adelante, porque es uno de los perfiles más buscados. Bueno, arriba creo que está Kubernetes, pero bueno, es como que están ahí parejo, ¿no? Kubernetes y DevSecOps. Crear una nueva unidad de DevSecOps no te hace DevSecOps. O sea, es como que tenés una nueva unidad. Hay que ver después cómo trabaja en fusión con equipo agile y todo eso, ¿no? Y después te venden DevSecOps como la bala de plata, ¿no? O sea, con el discurso, no, shift y led, vos pones las herramientas, pones todo esto y te va a funcionar. Entonces, todo eso genera más dudas en la gente, más falta de confianza. Y por eso este caso se basa justamente en eso, ¿no? El de compartir, que es uno de los puntos de Calms, y en el tema de la cultura. La cultura principalmente de todo el ecosistema, la cultura porque no entienden por ahí, o por ahí nosotros mismos estamos generando una nueva cultura, una nueva forma de ver DevSecOps, pero lo principal es en el mensaje, en el compartir. Hay que compartir un mensaje que realmente sea, y por algo nosotros en esta charla no vamos a hablar de tooling, vamos a decir, no vamos a tener un caso particular de eso, pero no vamos a hablar de tooling. Nosotros, ¿cómo analizamos los casos? Acá tenemos la visión de los nerds. ¿Está bien? Vamos a ver los diferentes cosas. La falta de confianza. Sobre la integración de la seguridad conocida como DevSecOps, ¿no? Podría conducir a un problema de seguridad o pérdida de datos más adelante. ¿Por qué? Porque es lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, a no confiar, mucha gente todavía tiene dudas del DevSecOps, no lo implementa, sigue con la seguridad tradicional, y eso me va a trasladar en una pérdida de datos futuro. ¿Está bien? O sea, los datos frecuentes del ciclo de desarrollo, que son características eminentes, si pensamos bien en DevSecOps, es un mundo ágil, esto tiene que salirla. ¿Está bien? Si metemos seguridad tradicional, vamos a ralentizar el proceso. Vamos a hacer que sea lo más lento posible. ¿Qué es lo que pasa con los famosos pentests, no? O sea, los famosos pentests hoy por hoy, si pensamos en los sprints, que son más cortos, cada vez más cortos, si tenemos que ver lo que dura más o menos un pentest, lo estamos durmiendo en la salida de producción, el famoso go live. Y por último, a mí siempre me hace esto, ¿no? Que es, si no ponemos DevSecOps, no cambiamos la cultura de la empresa que está desarrollando productos, pensando que hoy casi todo depende de un software, nuestra vida está definida por software, estamos entregando un producto de miércoles. Perdón, ¿eh? ¿Por qué? Porque seguridad es un atributo de calidad. ¿Está bien? O sea, seguridad es un atributo de calidad, como cualquier otro, pero seguridad, lo que tienen que atender es eso. Ya sea por la ISO 25.000, ya sea por la 9.000, cualquier cosa, cuando vas a evaluar la calidad de un producto, te dice que uno de los atributos, junto con otros tantos, ¿no? Completitud, consistencia, simplicidad, usabilidad, seguridad está ahí. Entonces, si seguridad está ahí, si no metes seguridad en tu código de tu producto, estás haciendo un producto sin calidad. O sea, un producto malo. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Bueno, un patrón que nosotros recomendamos para la adopción de DevSecOps es el esquema 80-20. ¿Por qué 80-20? Porque sabemos que los equipos de seguridad no tienen la cantidad de gente necesaria para poder hacerle frente a todos los deploy o a todos los productos que se están desarrollando en una empresa. Entonces, hay que hacer que el personal de seguridad esté por lo menos un 20% de su tiempo dedicado a esto, a la arquitectura de software, a la arquitectura de los productos. O sea, entender de qué va. O sea, ¿para qué? Para que pueda justamente trabajar con el equipo de desarrollo y entender cuáles son sus necesidades. Pero sobre todo para que los desarrolladores también entiendan de qué va la seguridad. ¿Está bien? Entonces, un esquema 80-20. O sea, siempre me preguntaron, ¿viste? ¿Cuál es la medida? Y esto no es una recomendación mía. Está basado en muchos esquemas que vemos. O sea, casi siempre es un 80-20. O sea, del profesional de seguridad hay que asignarle un 20% dedicado actualmente a lo que es proteger las aplicaciones. Y no solo ejecución del Pentest, ¿no? Porque eso ya tiene que estar en el ciclo de vida. O sea, tiene que entender. Cuando nace el diseño, tiene que estar ahí la persona. O en todo caso, un personaje que vamos a ver más adelante, ¿no? Compartir. Créense modelos de colaboración. Ya sea con gamification. Súmense, la gente que trabaja en el mundo Agile, los desarrolladores, usan mucho la gamification. Usan mucho los juegos. Y creo que acá, la gente que está en esta conferencia, seguramente yo le tiro OASP y lo conoce. Entonces, usen cornucopia. Usen cornucopia, que es un juego de cartas para ser modelado de amenazas. O sea, entren tempranamente en el desarrollo. Usen cornucopia para ser modelado de amenazas, que es una práctica olvidada. Pero úsenla, ¿está bien? No solo generan sinergia entre los equipos, sino que también concientización. Porque esas cartas enseñan seguridad. Y apelan al sentimiento más básico del ser humano. Al competir, ¿no? Como van a querer ganarse entre ellos, van a leer las cartas y van a aprender las cartas para ganarle al otro. ¿Está bien? Y después créense dojo. O sea, metan equipos encerrados en un proyecto. Trabajen con eso, con un objetivo común. Y háganlo hasta que salga. O sea, aprendan a los bifes, como decimos acá en Argentina, ¿no? Pero bueno, pasamos al próximo caso de la mano de mi compañero. Perfecto. Bien. En el caso número dos, si bien dijimos que queríamos hablar de herramientas, hay un caso que, digamos, vemos muy seguido en las diferentes empresas, que es la herramientitis aguda. Bien. Y el problema de esto es que uno muchas veces se centra en herramientas y no tanto así en todas las demás partes que lo acompañan. Bien. Que, digamos, no es un caso exclusivo de DevSecOps, sino también pasa en DevOps también, que uno dice, bueno, me centro en la herramienta y busco herramientas mágicas que solucionen todos mis problemas. Bien. Y es un caso de excelencia en el mundo de IT y usualmente pasa, usualmente donde pasa es en las empresas donde justamente hay budget, hay billetera, como decimos acá, para afrontar este tipo de proyectos. Bien. Un caso muy común nos pasó en una empresa muy conocida, que donde el CISO dijo, este proyecto fue para mejorar lo que veníamos haciendo mal, no para utilizar la macana. Bien. Entonces, digamos, no se solucionó el problema así, sino que se automatizó la macana. Bien. Y es una representación fiel justamente de lo que queremos venir a, digamos, exponer acá. Bien. Básicamente, ¿por qué? Porque muchos clientes y conocidos empezaron sus proyectos basados en las herramientas. Bien. Empezaron a invertir en herramientas, empezaron a poner más herramientas, empezaron a armar pipelines con múltiples herramientas. Y el problema justamente es que, digamos, herramientas en el mundo de DevSecOps de Vox hay por doquier. Bien. Para todos los gustos y sabores. Bien. Hay herramientas que uno puede comprar. Hay un ecosistema gigante de herramientas open source. Con lo cual, hay para elegir. Bien. El problema justamente es que cada equipo se adquiere las herramientas, empieza a usar las herramientas y después justamente cuando tiene que agarrar y tiene que combinarlas o tiene que sacar o tiene que hacer reportes o sacar valor de esas herramientas, ahí es donde viene el problema, justamente. Bien. Termina siendo un tablero nuclear, como vemos en la imagen, justamente a manejarlo. Bien. Y tiende a complejizarse aún más. Y lo que es peor todavía, ya se invirtió en esa herramienta. Bien. Ya hay un capital invertido, con lo cual es un problema aún más grave. Vamos a ver un poco, digamos, la visión nerd de este caso para entender un poco más esto. Empezar justamente DevSecOps o las herramientas puede tener consecuencias a medida que avanza el proyecto. Bien. Y nos damos cuenta de que muchas veces se compraron. A veces tenemos que seguir invirtiendo en licencias, invirtiendo en funcionalidades, invirtiendo en herramientas que se combinen con esa herramienta. Y termina pasando lo que comúnmente decimos, que el collar sale más caro que el perro. Bien. Una clásica, digamos, frase para reflejar esto. Bien. A veces el no tener las herramientas adecuadas puede evitar que los equipos no vean el máximo beneficio de los esfuerzos y termine afectando el famoso time to market. Si bien sabemos que el time to market es una frase hoy por hoy que está muy trillada en venta, está muy trillada en el lenguaje de tecnología, IT y desarrollo. Es real, bien. Es por lo que todos, digamos, trabajamos para tener un time to market acorde a las necesidades del negocio. Bien. Por otro lado, muchos equipos de seguridad fallan en la integración con DevOps porque no entienden las herramientas que utilizan estos equipos. Bien. Usualmente terminan interviendo demasiado tarde en el ciclo de desarrollo. Y básicamente cuando intervienen terminan interrumpiendo o demorando el ciclo de trabajo de ingeniería. Bien. Y por otro lado, si seguridad no se comprende en el proceso desde el principio, bien, que es uno de los, digamos, de los pilares de DevSecOps, que justamente seguridad se involucre desde el punto, desde el primer momento, como decía bien Luciano, empezando con gamification, empezando muy a la izquierda en el pipeline o en el ciclo de desarrollo. Básicamente van a tener más problemas con, por ejemplo, falsos positivos, faltas de entendimiento de métricas. Bien. Van a empezar a recibir en su casilla de correo un montón de falsos positivos. Bien. Digamos, un montón de métricas que no entienden. O lo que es peor aún van a tener el canal de Slack explotado, siendo que ahora Slack se usa justamente para recibir alertas y demás. Bien. Acá las lecciones aprendidas y reflejando un poco la breve etapa de Homero como aprendiz de Thomas Edison, bien, en ese clásico episodio de los Simpsons, es no vamos a negar que la automatización basada en las herramientas no sea buena. De hecho, justamente es necesaria y es recomendable para evitar, por un lado, ese trabajo repetitivo que no genera valor. Y, por otro lado, para evitar errores que se podrían automatizar. Generación de script, tareas repetitivas, ese tipo de cosas. Bien. Estamos totalmente de acuerdo que la automatización es necesaria. Bien. Pero elegir un montón de herramientas al azar sin conocer la madurez de la organización es un grave error. Bien. Y otra cosa que pasa es que es muy probable que se escuche que hay proveedores que afirman y juran tener la herramienta perfecta. Sería uno o mero tool para las prácticas de DevSecOps. Pero esto es mentira. Bien. No es cierto. No hay posibilidad de que yo con una sola herramienta pueda hacer DevSecOps. Bien. No es que yo compre una herramienta o una licencia y con esto digo, ya está, soy DevSecOps. Bien. Esto no es real. Bien. Digamos, DevSecOps va a un nivel mucho más profundo que esto. Bien. Y eso es lo que hay que tener en claro siempre. Bien. Siguiendo un poco con las sesiones aprendidas, también hay una tendencia de que muchas empresas empiezan los proyectos implementando típicamente herramientas open source conocidas, como puede ser el caso de SonarCube o WhatsApp. Porque justamente querían tener mayor visibilidad, pero luego que tienen esa visibilidad, empiezan los problemas. Bien. Como dice la frase, tener cuidado con lo que deseas porque puedes conseguirlo. Y básicamente, en base a esto, luego se dieron cuenta que era la caja de Pandora. No solo por los posibles fallos positivos en algunos casos, sino que nunca se estimó un esfuerzo de implementación, nunca se estimó un control de alertas, un control de métricas, bien, personas necesarias para la implementación, el mantenimiento. Con lo cual, una vez que vos ya avanzaste con eso, estás en el problema y tenés que solucionarlo sobre la marcha. Ya no tenés vuelta atrás en cierto punto. Porque vos, una vez que agarrás y disponibilizás una herramienta, es muy difícil que se deje de usar o que se cambie por otra a menos que haya un buen motivo. Bien. Y por último. Si simplemente la alarma suena todo bien. Está todo bien. Claro. Como pasó acá, que hubo una falla y quedó sonando como 15 días y los vecinos querían básicamente ir a prender fuego a la casa. Y como para cerrar un poco el tema de las herramientas agudas, nunca dejes al equipo de Bob fuera de las decisiones. Bien. Acerca de las herramientas. Siempre haceros tus compañeros, incluirlos en las discusiones, incluirlos en las reuniones, incluirlos en las metaps, en todo. Que estén todo el tiempo integrados y que estén todo el tiempo al tanto de la toma de decisiones. Bien. Como para cerrar un poco lo que es la herramientitis. Bien. Y ahora les vamos a presentar el caso número 3, que es el Treehouse de Zombies. Bien. Para la parte de medida y cultura. Bien. Y este es un caso, digamos, bastante curioso y cómico a la vez. Porque este caso se basó en un caso de auditoría que se está haciendo en una empresa de rubro financiero. Bien. Y básicamente ese rubro, esa empresa estaba siendo auditada. Y después de muchas reuniones con el auditor y demás, pasó algo muy curioso que es cuando el auditor agarró y preguntó por el backup. Bien. Pero el auditor no preguntó por el backup como algo, como el backup en sí. Bien. Si no, preguntó puntualmente dónde están las cintas de backups, cómo es el control y cómo es la rotación de todo lo que es el apartado de cintas de backups. La parte que no les conté es que esta empresa está 100% en la nube. Bien. O sea, está 100% basada en AWS y en Azure. Bien. Y básicamente no hay un backup en cinta. Primero, porque no se podría hacer. Segundo, no es costo efectivo. No solo a nivel de, digamos, de costo, sino también a nivel de las personas que se necesitan para hacer el mantenimiento de eso. Quien alguna vez trabajó con cintas de backup, rotarlas todas las semanas, asegurarse de que estén bien resguardadas, protegidas ante la sociedad, ante incendios, ante un montón de, digamos, de problemas. Saben que no es algo trivial de hacer. Entonces, lo que les explicó esta empresa al auditor justamente es que ellos, por el ecosistema de carga de trabajo que tenían, hacían backup en Object Storage, en Amazon S3, Amazon Glacier. Bien. Para mapearlo a una herramienta o, digamos, una característica. Y lo que terminó pasando es que el auditor seguía preguntando por eso. Pero, ¿realmente las cintas de backup dónde están? Y no había manera de que se entienda eso. Parecía un zombie buscando cerebro cuando estaban ahí, digamos, caminando totalmente desorientados. Y lo que pasó es que en el informe de auditoría, digamos, obtuvieron un desvío por justamente no poder evidenciar eso. Bien. Entonces, básicamente lo que quiero decir con esto es que a menudo se ven que las empresas implementan nuevas técnicas y prácticas sin tener en cuenta todo el ecosistema de negocio y partes interesadas que eso contempla. Bien. Y acá hay un fracaso claramente compartido. Por un lado tenemos al auditor clásico. Bien. Que lo que hace es, se basa todo en un checklist y siempre mantiene una postura de business as usual y scutting off. Bien. Y por otro lado tenemos el problema de que el equipo de auditoría interna de la entidad no logró ser un coach o nexo entre las partes interesadas. Bien. Todas las partes tienen que ser competentes. Entonces, un poco lo que dice esta carta de querido auditor, que la pueden ver y les recomiendo que la vean porque es muy gracioso, es justamente eso. Entonces, para ver un poco la visión nerd de este caso y desglosar un poco los puntos que estuvimos hablando, vamos a ver un par de ítems. Bien. El primero es no prepararse para el cambio cultural. Bien. A nivel empresa puede resultar en problemas. De hecho, acá hubo problemas justamente por un, no una preparación y un mal entendimiento en cierto punto de las partes. Bien. Y lo que puede causar esto es, como primera medida, pérdida de puntos en una teoría de cumplimiento. Bien. Peor aún, puede causar multas. Incluso, digamos, caída de certificaciones, por justamente no poder lograr métricas y evidencias objetivas. Bien. Por un lado, también tenemos un universo de, un universo tecnológico totalmente cambiante. Bien. En base a nuevas demandas del negocio, es realmente una locura hoy en día, como justamente un stack tecnológico puede cambiarlos o puede mutarse en diferentes cosas. Bien. Y esto mal implementado y, por sobre todas las cosas, muy mal evidenciado, puede generar pérdidas de trazabilidad y visibilidad. Bien. Entonces, como punto final, se debe identificar los requisitos de seguridad y cumplimiento de antemano y automatizar la mayor cantidad posible, que es lo que decíamos en el punto 2 de, digamos, herramientitis. Bien. No es algo malo. Básicamente, nos pasó, digamos, con Luciano de ver en muchas empresas que los registros de auditoría básicamente es ir and down in una consola. Y que solamente el acceso a esa consola lo tiene el auditor interno. Bien. Entonces, es muy difícil que vos puedas convencer o explicarle a un auditor externo justamente cómo estás haciendo vos las cosas si tu auditor interno tampoco lo entiende. Bien. Entonces, ahí vienen los problemas. Siguiendo un poco, digamos, con la parte de medición y cultura y en la parte de lecciones aprendidas, podemos ver también que DevSecOps tiene un innumerable conjunto de métricas posibles para justamente para uno que pueda, digamos, adaptar y que pueda utilizar. Bien. Realmente, la lista es muy grande y dependiendo de la necesidad del negocio, una métrica puede ser relevante para uno y otra métrica puede no ser relevante para otro. Bien. Pero, digamos, las métricas están y se pueden utilizar justamente para evidenciar esto. Bien. Siguiendo una frase muy, muy, digamos, acorde a lo que queremos, digamos, explicitar acá es, todo lo que se hace se puede medir, solo si se mide se puede controlar, solo se controla si se puede gestionar y solo se gestiona si se puede mejorar. Bien. Y lo dejo, Luciano, con el caso número 4. Muy bien. Pasando al caso número 4. Este caso me gusta mucho porque obviamente yo soy una persona que critico mucho a la gente que se enamora del proceso, ¿no? O sea, se enamora del proceso es el caso típico de este capítulo de Los Simpsons, ¿no? Es, entra cuchillo, salen las tripas, ¿no? O sea, si ustedes se acuerdan de este capítulo, un pescado le dice a Bart, yo te regalo tres deseos, pero él estaba tan enamorado del proceso, le encantaba este proceso. No solo eso, dijo, esto es lo mío, ¿no? Y siguió. Nací para esto. Y terminó matando el pescado. Pero, bueno, vamos a usar dos conceptos. El concepto de Muri, ¿no? Que es un término japonés, por eso también usamos este capítulo en particular. Es un término japonés que significa la sobrecarga, ¿no? O sea, la parte irracional, ¿no? La parte de desmesura. O sea, que a menudo está relacionada con la ineficiencia, ¿no? Debido a algunas políticas establecidas. ¿Está bien? Y después tenemos muda. Mudas son todas aquellas actividades que no han dado en valor, ¿no? Desde la perspectiva del cliente. O sea, no han dado valor a tu cadena de valor, ¿no? Y tampoco son necesarias para operar el negocio. O sea, son actividades que estás llevando a cabo por solo la rutina, ¿no? Por la necesidad de decir, sí, tengo este procedimiento, la tengo que llevar. Y nunca pensás en esa mejora continua. ¿Está bien? Entonces, este caso, justamente, como vemos, es un caso que está basado en LIM. Otra de las letras de Calms, ¿no? Que es la base de DevOps y de DevSecOps. En compartir y en la parte cultural. ¿Está bien? ¿Por qué LIM? Justamente porque dijimos, hay que aprender, ¿no? O sea, hay que aprender de todo. Entonces, muchas veces vamos a las empresas y nos encontramos con esta frase, ¿no? Lo hemos hecho siempre así. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado esta frase, no? Entonces, lo principal de esta frase es, cada vez que si yo lo hubiese escuchado, me hubiesen pagado un dólar, hoy yo hubiese sido millonario, ya. ¿Está bien? Es como, lo escuchamos siempre. ¿Está bien? Pero, bueno, la idea acá es, hay que implementar valor de punta a punta, ¿está bien? O sea, no importa cómo, o sea, y eso es algo que lo plantea ya DevOps o el concepto Agile. Y nosotros de seguridad tenemos que empezar a pensar en el concepto que plantea LIM. O sea, LIM es muy importante, o sea, tenemos que empezar a entender estas culturas que ya se fueron incorporando en el mundo de desarrollo hace mucho tiempo, justamente para hacer esta optimización de procesos, ¿no? O sea, de eliminación de residuos, o sea, de residuos en el sentido de cosas que no sirven dentro de nuestro ciclo de vida. Entonces, hay que empezar a tener en cuenta, ¿no? O sea, y la típica. O sea, que el equipo en general, ¿no? O sea, no suma seguridad en esa cadena de valor. Solo se acuerdan de seguridad cuando tienen que pedir un usuario de servicio. Y esto no pasó en un cliente. O sea, donde nosotros vimos la parte de comunicación, cuando fuimos a hablar con el product owner, cuando fuimos a hablar, eso fue un asesor, fuimos a hablar con distintas personas, muchas veces decían, ah, lo de seguridad, los que hacen ABM usuarios. ¿Estás queriendo decir que son interesados? Es que el arquitecto de seguridad no existía y la empresa tenía el rol de arquitecto de seguridad, pero la gente de desarrollo no lo conocía. Entonces, acá también es un tema de cultura, ¿no? Un tema de compartir, o sea, un tema de comunicar que existe el rol de arquitecto de seguridad o existe el rol del DevSecOps y hay que sumarlo en el inicio de la cadena para justamente eliminar los desperdicios de esa cadena con relación a temas de seguridad. ¿Está bien? Entonces, acá este también es muy conocido, ¿no? Ustedes premian el conocimiento, nosotros castigamos la incompetencia, ¿no? La ignorancia. Y dice, y no qué, y le prende fuego a la cara. Pero, bueno, la idea es esta. O sea, si pensamos en Muri, como dijimos antes, hay que eliminar todos estos conceptos. Si pensamos en DevOps, que nosotros tenemos tradicionalmente implementados que son planillas, ¿no? O sea, el tema de la planilla, planilla, planilla para todo, todo eso. O sea, si no nos sirve la planilla, eliminémosla. O sea, eliminemos la planilla. O sea, vayamos temas de políticas que no nos sirven. O sea, ¿cuántas horas pierden manteniendo documentos que, y mea que yo soy auditor del otro lado también. Está bueno documentar. Sí, obvio que está bueno documentar. Pero hay que documentar lo que nos sirve, ¿no? O sea, base de conocimiento, cosas que nos sirven realmente. No mantener documentación que no nos sirve para nada. Está bien, o sea, termina siendo hasta, como dice acá, kriptonita para Lean. O sea, ¿está bien? Y más si vos documentás para vos y no lo comunicás al resto. ¿Cuántas veces hay procedimientos en las empresas que no se conocen por todos? Políticas que no se conocen. Cada nicho, cada torre tiene su propio quilombo. O sea, su propio tema interno. Como para estar leyendo y conociendo políticas de otras áreas. Entonces, si no es una política, no hay una bajada en general, un cambio cultural desde la empresa. Es la típica, what the fuck is it for me, ¿no? Que es un ejercicio que se hace en change management. Que justamente es para detectar eso, para detectar detractores y impulsores, ¿no? O sea, ¿quién es el que apoya este proyecto, este cambio cultural? ¿Y quién es el detractor de este cambio cultural? Entonces, es un ejercicio que desapareció de las empresas y era muy bueno. Pero hoy por hoy se pierde. Entonces, se implementa un proyecto, se implementa un proceso nuevo y el resto de las áreas no lo conocen. Entonces, lo implementaste para vos, no lo implementaste para la empresa. ¿Está bien? Esa es la típica cosa que sucede. Y mucho en seguridad. Porque seguridad pasa mucho de eso. Que implementa herramientas nuevas, todo ese yo. Y cuando ya va a comunicar al usuario, ya va con la típica postura patovica, ¿no? Como decimos, de cómo que va, hay que hacerlo porque lo digo yo. ¿Está bien? Y esa no es una buena postura para hacer un cambio cultural y menos con estos equipos ágiles que están hoy por hoy en nuestras empresas. Por eso vamos a ver la visión nerd del caso, ¿no? O sea, no cumplir con plazo de proyectos. ¿Está bien? Eso es un problema que puede haber en el modelo tradicional de seguridad. ¿Está bien? Y acá es como yo le adelanté un poco. Es, si un sprint hoy dura dos semanas y pensamos que un pentest de una aplicación promedio también puede durar dos semanas, ¿cómo hacemos? O sea, ¿no? O sea, no hay, o sea, y eso que el resultado, todo el trabajo de los hallazgos del pentest, todo, tienen que hacerse en esas dos semanas. Entonces, es como que hay inconsistencia entre velocidad de lo que es el mundo agile y de lo que puede la velocidad del mundo de seguridad. Entonces, hay que ver la forma de implementar una seguridad de forma más ágil. O sea, el famoso pentest continuo, que ya creo que algo dijo Chema en su charla, o sea, que ya hablaba de estos temas hace un montón de años atrás. O sea, entonces, todo ese tipo de cosas que muchos de los investigadores de seguridad estamos hablando hace un montón de tiempo, recién ahora se empezó a poner un poco más de moda con DevSecOps, pero no son cosas nuevas. O sea, son cosas que ya vienen hace años. O sea, ahora se están empezando a tomar modelado amenaza. Ahora todo el mundo habla de threat modeling, pero ¿sabes cuánto hace que hablan de modelado amenazas? Creo que ya cuando uno hace gestión de riesgo de hace añares, modela amenazas. Entonces, ese es el tema. O sea, DevSecOps lo que hace es traer un montón de cosas que ya existían, agruparlas de una cierta forma y ponerle un nombre y apellido, vamos a decir, ¿no? Pero no es más que eso. El famoso pasajero no deseado. O sea, a no haber seguridad en la cadena de valor, ¿cómo podemos garantizar, no? O sea, si no estamos probando, o sea, si estamos probando cada seis meses o un pentest por año o cuando sale a producción, ¿no? ¿Cómo garantizamos que en el medio de esos bug fix o que en el medio de esas correcciones, o sea, todo ese tipo de cosas, no vayamos, el desarrollador no haya metido un pasajero no deseado, ¿no? O sea, se le equivocó, se le chupeteó el dedo y se le fue una coma además y termina habilitando. O se le fue, se olvidó de borrar el commit, ¿no? Que el famoso numeral y donde estaba ahí todo jarcodeado la contraseña, el detalle de conexión, todo eso, de su ambiente de testing y lo pasó a producción. Si no estamos analizando, ¿cómo vamos a detectar eso? Y ahí viene una pregunta, ¿no? ¿De quién es culpa si eso llega a producción? ¿De seguridad o de calidad? Si pensamos en lo que es eliminación de desperdicio. De los dos. Pero como es un problema de seguridad, el que queda prendido fuego es el de seguridad. Pero nunca nadie va a decir que fue limpieza de código, ¿no? Que es una tarea de calidad. Pero bueno, esa es un poco la idea. Siempre la carga negativa va a quedar del lado de seguridad. Así que, muchachos, pónganse, remángense la manga y si tienen que ir a buscar al desarrollador para evaluar su código, vayan. Porque si llega a pasar un incidente de seguridad por un tema de código, nunca van a echar la culpa a calidad por limpieza de código, sino que van a echar la culpa a seguridad. ¿Está bien? Entonces, lecciones aprendidas. No importa de qué área seas. ¿Está bien? Si sos de SEC, si sos de DEVT o si sos de OPS. ¿Está bien? O sea, el foco es en la mejora continua. Entonces, trabajemos todos para la mejora continua. O sea, analicemos los riesgos de donde sea. O sea, usemos cata. Cata es un método para los que hacemos artes marciales. Es muy conocido. O sea, implementemos cata. O sea, la práctica. La práctica hace la perfección, como dice. ¿Está bien? O sea, trabajemos con los equipos. Trabajemos, probemos. Prueba y error. Prueba y error. Hasta que la cosa empiece a salir bien. Usemos lean. Seamos inventivos. O sea, la carrera de ser inventivo. O sea, como dijo, creo que Cristian habló de eso, ¿no? Del tema de KFC. A los 65 años. O sea, no hay edad para ser inventivo. O sea, no se sienta nada. No, pero ya, ya no puedo porque estoy quedando viejo. No, no hay edad para ser inventivo. O sea, ¿está bien? O sea, usemos cata. Usemos el concepto de intraemprendedores. Habilitemos a la gente de nuestros equipos a que tiren ideas. O sea, la famosa lluvia de ideas, que quedó muy trillada. Pero, bueno, es muy bueno. Y está bien. Y usemos eso con los demás equipos. Y, por último, hagamos el famoso plan do to act, ¿no? O sea, el planificar el famoso ciclo de Deming, el PDSA. O sea, usemos eso. O sea, planifiquemos. Hablemos de objetivos. Hablemos de cosas que queremos lograr. ¿Está bien? Pero yo creo que, si pensamos en todo lo que estuvimos viendo, la mayoría de los casos tenían una cosa en común. Que es el tema de compartir. Está bien la comunicación. Hablemos. Está bien. O sea, para mí el do más importante que tenemos todos, tanto de seguridad como de desarrollo, es hablar entre nosotros. O sea, la comunicación creo que es el principal. Es ir a preguntar al desarrollo cómo nos ve a nosotros. Y qué necesita de nosotros. Y lo mismo viceversa, ¿no? Que ellos vengan hacia nosotros a preguntar cómo vemos nosotros su desarrollo, la calidad de su producto y todo eso. Y qué tenemos para recomendarles. Bien. Concluido el caso número 4, vamos a hablar un poco de los errores típicos que, digamos, que estuvimos viendo todo esto. Empezando por, bueno, el hecho de esperar demasiado para iniciar. Bien. Que en realidad no es algo, digamos, necesario de, no necesariamente algo de DevSecOps, sino pasa en la misma, en la vida misma. Es, básicamente, uno a veces dice, bueno, voy a esperar tal momento o voy a esperar tal situación para empezar. Y lo que termina pasando es que uno termina postergando eso hasta que, por un lado, o no lo puedes postergar más o hasta que hay un problema derivado de esa postergación. Volviendo un poco a lo que es el esquema de DevSecOps y demás y a lo que es seguridad propiamente. Básicamente, lo terminan postergando hasta que se sospecha o se valida que hay una violación de datos vinculadas a componente de código para responder con una campaña propia de seguridad de datos en toda la empresa. Bien. O sea, sale de un problema que ya pasó y de que, por ende, ya afectó a la empresa. Bien. No es que sale, digamos, de una acción de mejora sin haber tenido el incidente. Bien. Es el hecho de esperar demasiado para iniciar. Por otro lado, no hacer que seguridad sea una prioridad. Bien. Los desarrolladores de software, ¿bien? Son conscientes de la necesidad de una mayor seguridad en el desarrollo de su software. Bien. No es que ellos no lo saben o que lo omiten. Lo saben, efectivamente. Pero, justamente, no actúan de acuerdo a esa, digamos, conciencia. Bien. El problema es que el mindset es, no tengo tiempo para gastar. Bien. Tengo un sprint que usualmente va de 2 semanas. Y, si realmente me pongo a ver temas de seguridad, no llego con los entregables que tengo ya comprometidos en el sprint. Bien, es algo que, digamos, nos pasó mucho en el momento de relevar procesos y demás, de decir, yo estábamos conscientes de esos, pero la verdad que el sprint apremiaba, entonces no pudimos verlo y lo terminamos postregando. Bien, que es un poco el punto 1. Bien. Que también se desprende el punto número 3, que es centrarse en la velocidad en lugar de la seguridad y la calidad. Bien. Uno se centra en la velocidad justamente por el tiempo que tiene uno en hacer el time to market de un desarrollo, de un producto para la empresa. Y, básicamente, lo que pasa es que en un ciclo de desarrollo se termina sacrificando la seguridad y calidad por la velocidad. Bien. Saco el producto al mercado rápidamente, pero después me encuentro con otros problemas derivados de justamente esa acción que me termina pasando en producción y termina afectando negativamente a la empresa, ya sea en reputación, ya sea económicamente y otros, digamos, problemas suscitados de eso. Bien. No involucrar al equipo de seguridad. Un poco DevOps implica más que simplemente unir equipo de desarrollo y operaciones. Bien. Va mucho más allá de una unión base. Es un proceso continuo de desarrollo y automatización de software. Incluye seguridad, auditoría, cumplimiento. Incluye mucho comunicación. Bien. Todo el tiempo, digamos, comunicación, reflexión, digamos, entendimientos. Bien. Mucho, mucho, mucha comunicación. Entonces, básicamente, lo que pasa es que muchas empresas cometen el orden de no seguir sus prácticas de seguridad con mucha antelación. Bien. Producto de esto. Por otro lado, tenemos la parte del cambio cultural. Bien. Una vez que yo tengo las herramientas adecuadas y que yo voy a utilizar para mis prácticas. Bien. Vamos a enfrentarnos a otro desafío, que es justamente el hacer que los equipos utilicen esas herramientas o como nosotros les solemos decir es vender la herramienta internamente para que las personas la utilicen, ya sea venderse las personas claves para que después ellos la vendan a los integrantes de sus equipos. Bien. Y con el objetivo de tener un desarrollo más rápido, pruebas automatizadas y entrega continua. Bien. Básicamente, la pregunta es qué tendrías que hacerte es tu cultura de desarrollo y operaciones. ¿Está preparada para estos cambios? Bien. Y la última para cerrar el tema de los errores típicos es hacerlo complicado por default. Bien. Es complicarse más de lo que realmente se debería complicar uno en este aspecto. Bien. Básicamente, seguridad es vista por muchos como un problema que solo puede ser resuelto por consultores exactamente descalificados y remunerados. Como persona de seguridad, me encantaría que fuera así. Lo que Luciano le debe pensar lo mismo. ¿Cómo que nosotros vendemos esa idea? O sea, para que nos contraten. Claro, exactamente. Hay que borrar esto de esta charla, por favor. Bien. Si bien existe una necesidad absoluta de habilidades al realizar arquitecturas y realizar auditorías, lo que podemos decir como habilidades y conocimientos base, no se requiere un nivel de experiencia elevado o un expertise elevado cuando se trata de hacer controles de seguridad más tradicionales. Por ejemplo, los clásicos conocidos, conocidos, o el OWASP Top 10. Bien. Para esos tipos de, digamos, de análisis y de operaciones no se necesita un perfil extremadamente senior, calificado y demás. Bien. Pueden realizarse por personas de menos seniority. Bien. Con lo cual, digamos, lo del tema del personal es altamente calificado y remunerado para tareas de seguridad no es del todo cierto. Bien. O tiene un asterisco al final que debería ser completado de otra manera. Muy bien. Y cómo evitar o mitigar estos problemas, ¿no? El primero es el cambio de mentalidad. O sea, el software, como sabemos, se ha convertido en una piedra angular de nuestras vidas. Pero si pensamos en el mundo corporativo, o sea, el mundo del negocio, hoy es innovación. ¿Está bien? Innovación. Después la innovación viene una cadenita que es crecimiento económico. O sea, hasta mismo se expandió hasta industrias donde no se consumía todo por software. Hoy por hoy casi todo está definido por software. ¿Está bien? Creo que en una presentación anterior que dimos hablaba de eso, del LAS, ¿no? Que es la vida definida por software. Hoy por hoy nosotros dormimos definido por software. ¿Está bien? O sea, en B&B o cualquier otra plataforma que nosotros consumimos como servicio. Después tomamos auto, o sea, pedimos taxi por software. O sea, Uber y otras plataformas, Cabify y otras plataformas definidas por software. O sea, y puedo seguir hasta ciertos niveles. O sea, desde muchos ámbitos de nuestra vida, hoy por hoy, el screening, ¿no? O sea, o el recluting. O sea, LinkedIn, ¿no? Y un montón de otras plataformas. O sea, define nuestras búsquedas de trabajo o cualquier otra cosa y están definidas por software. O sea, hoy casi todo, cosas que antes eran golpear la puerta para ir a dejar un CV, ¿no? Oye, yo me edito en LinkedIn, me pongo el lindo, me saco una foto y con eso ya estoy. Es como mi CV al mundo, mi vidriera. Y así pasa lo mismo con todo. O sea, todas las industrias cada vez están consumiendo más software. Por algo, el perfil de WebSecOps, como también el perfil de desarrolladores, o sea, en distintas plataformas, son los perfiles más buscados hoy por hoy. ¿Está bien? Y sobre todo lo que ya dijimos antes, este perfil tecnológico cambiante. ¿Cuántos lenguajes nuevos que han salido? O sea, yo me acuerdo cuando salió Scala, que se basa mucho en lo que son librerías de Java, y no había documentación de Scala. Entonces, uno para protegerse basaba un poco en lo que era los temas de seguridad de Java y más o menos le buscaba la vuelta. Pero no había nada documentado. Porque mismo la gente que hace los lenguajes se olvida que existe un tema que es seguridad. Entonces, 2, 3 años después empiezan a salir la documentación de seguridad o empiezan a documentar esas librerías con temas de seguridad o esas APIs, todo lo que promueven. Pero porque tuvieron incidentes. O sea, son reactivos, no son preventivos. ¿Está bien? El shift left, ¿no? O sea, como hablábamos antes, modelar amenaza y un montón de prácticas ya de la etapa de diseño que se pueden hacer para hacer un software más seguro. ¿Está bien? O sea, expresionar el código lo antes posible. O sea, fallar, como hablábamos antes, fallar rápido. ¿Está bien? Fallar mejor. Esa es la idea. Fallar mejor es no llegar cerca de producción con tantos bugs. Eso es fallar mejor. Porque las regresiones son caras. Tanto para todos, no solo para el de seguridad. ¿Está bien? Por algo siempre piensan que el de seguridad es el logro. Porque es el que llegas en el post-go live, o sea, en el previo al go live, ¿no? Y pone todos los palos en la rueda. Dice, no, esto no sale porque tiene una volumilidad acá. Tiene esto, diste, esto. No va a salir mientras no lo corrijan. Pero el otro equipo tiene un deadline. Tiene una fecha de entrega. Tiene que entregar. O sea, entonces queda esa lucha y termina viniendo el del negocio. Y dice, se hace así porque yo quiero y ya está. Sale a producción. Entonces, no solo el de seguridad no logró lo que quería, sino que terminó quedando opacado. Perdió poder. Por eso no es la idea ponernos previo a la salida de producción, sino que tenemos que estar en el inicio. ¿Está bien? Por un tema de uno mismo, ¿no? Porque vas a ir contra el negocio y el negocio va a terminar decidiendo que la aplicación salga a producción. Y ustedes van a quedar opacados. También van a quedar como no tuvimos el poder de decisión para poder frenar la salida de producción. Y cada accionar de eso se va a hacer repetitivo. Entonces, cada vez van perdiendo un poquito más de poder. Y va a llegar un momento que directamente lo van a evitar y lo van a bypasear, el famoso bypass que le hacen al equipo de seguridad. ¿Por qué? Porque ya no hace parte del flujo. Entonces, como decimos nosotros, la seguridad tiene que salir de los dedos de los desarrolladores. ¿Está bien? O sea, de los dedos de los desarrolladores. Eso es importantísimo. ¿Está bien? Y validen el tema de los falsos positivos. O sea, aprendan desarrollo para que ustedes puedan validar los falsos positivos. O sea, no agarren lo que sale de la herramienta y se lo mandan al equipo de desarrollo. Porque lo peor que puede pasar es que ustedes reciban un reply, vamos a decir, ¿no? Diciendo, no, estos son todos falsos positivos. Entonces, también empiezan a perder apoderamiento. Empiezan a perder cada vez más confianza de las más áreas. Porque van a decir, no, este tipo lo único que hace es correr la herramienta y mandarnos informes y no tiene, no lo analiza si realmente esto es explotable o no es explotable. De hecho, nos pasó justamente muchas veces de que hemos visto informes que salen directamente de las herramientas. O sea, ni siquiera se tomaron el tiempo para analizarlo. Ves el logo de la herramienta, ves el output como sale de la herramienta. Es buenísimo. Entonces, después pasa que eso no es explotable y empiezan los problemas. Construir los campeones de seguridad. El famoso Security Champion. O sea, esto es lo más, lo que hablábamos, esto del 80-20. O sea, participás un 20% como arquitecto de seguridad en proyectos de desarrollo y vas detectando quiénes son estas personas que son los que aprueban todo este cambio y que realmente quieren esto y lo vas capacitando, lo vas coachando. Cosa de que después vos ya te podés ir desligando y esa persona que es del equipo de desarrollo va a ser tu Security Champion. Entonces, esa persona es como si vos estuvieras ahí. Entonces, es como que ya no tenés que tener 100% de dedicación a ese equipo porque ya sabés que tenés ojos en ese equipo. ¿Está bien? Y, sobre todo, mantener la visibilidad operacional. DevSecOps no termina cuando la aplicación sale a producción. Está bien que muchos están vendiendo el pipeline, pero después no venden el monitoreo, el web application fire o RASP, si pensamos bien. O sea, o toda la parte de logueo y todo eso. O sea, todo el ciclo completo de DevSecOps. Te llegan hasta la salida de producción y eso es un gran error, que es lo que hablábamos nosotros antes. Bien. Y como un poco para conclusiones, para ir cerrando la presentación. En nuestra experiencia, en los casos de no éxito que estuvimos, digamos, exponiendo acá, hay muchos más, obviamente, pero, bueno, elegimos uno particular para cada aspecto de DeCalms. Están relacionados con justicia de concultura, colaboración, adopción y cambio. Bien. Si se pueden fijar, la herramienta acá es el menor de los problemas. O sea, si bien tiene inherencia, es el menor de los problemas. Y está todo más asociado a un cambio cultural y adopción y cambio. Bien. Hacer cambios sin tener ningún medio para medir la eficacia de esos cambios que yo estoy haciendo es como, básicamente, agarrar y entrar en una sala oscura y disparar tiros al aire con la esperanza de darle algo y llamar a ese golpe un éxito. La realidad es que nadie tiene la receta perfecta para la cultura de EPSECOPS, para la cultura de EPSECOPS. Bien. Las empresas son un mundo, hay diferentes culturas, es realmente todo muy, muy diferente, no hay algo estandarizado. Pero sí, digamos, nuestras experiencias y años de consultoría, sí nos enseñaron prácticas recomendadas para transitar este camino. Bien. Que es lo que un poco le estuvimos diciendo. Y, básicamente, digamos, quédense con eso. Bien. No busquen la herramienta perfecta, el proceso perfecto, un proceso que puede ser muy bueno para mi empresa, puede ser no bueno para la de ustedes o viceversa. Entonces, lo mejor es siempre nutrirse de experiencias o nutrirse, digamos, de casos que hayan visto, que les hayan contado. Y, en base a eso, tratar de impulsarlos en su empresa acorde a las necesidades y a lo que ustedes ya conocen. Bien. Desarrollen su grito de guerra para la transformación de EPSECOPS. Bien. Es un poco para concluir el slide. Y, por último, lo que vimos hoy es solamente la punta del iceberg. Bien. Nosotros, como ustedes saben, con Luciano y a través de la comunidad EPSECOPS Latinoamérica, nos gusta a nosotros generar material, compartir material, digamos, de estos casos. Y, justamente, devolver a la comunidad siempre algo de lo que nosotros hacemos. Bien. Entonces, si ustedes conocen o vivieron un caso de estos o, digamos, tienen información que puede realmente ayudar, los invitamos a que nos contacten y podemos nosotros contar su caso y dejarlo justamente, digamos, de ejemplo para cuando las personas quieran buscar este tipo de información o quieran entender cómo abarcar un proceso de EPSECOPS, tengan ya la información de antemano. Obviamente, siempre, digamos, resguardando información confidencial, información de empresa, información de personas. Bien. No queremos justamente hacer eso, sino simplemente contar el problema en sí y ayudar a que las implementaciones de EPSECOPS futuras sean mejores, sin tantas fricciones. Y eso. Bien. Los invitamos a que nos contacten. Bueno, ahí de nuevo creo que repasamos un poco la parte de preguntas. Si tienen preguntas. Sí, de hecho, hay varias preguntas, Cristian y Luciano. Les voy a ir comentando, entonces, algunas de ellas para que las tomemos. ¿Vale? La pregunta. Eduardo Rosero pregunta, ¿qué estándar o norma se recomienda a los desarrolladores para asegurar el código o fuente en las aplicaciones desarrolladas? OK. Muy bien. Estándares, o sea, hay, si vamos a empezar en estándar, estándar, podemos ir por la ISO 25000, ¿no? Que habla del tema de calidad del producto de software. O sea, eso es un estándar, ¿no? Es una norma que es la 25000. Pero ya quedó un poco versión cascada, por así decir, ¿no? Pero habla de lo que son los atributos de seguridad del producto de software y se basa en lo que es no la versión tan agnóstica, sino que es más tipo de laboratorio, ¿no? Es como testear la seguridad del software en sí. Pero después recomendaciones, tenés OpenSAM de OAS, o sea, todo el top 10 se puede utilizar. Después hay los frameworks que publica la gente de SAMS. O sea, vecín, si querés, una visión más agnóstica por industria, ¿no? O sea, vecín también de, y después todo lo que es, ¿cómo es? El touchpoint de CG y tal, o sea, todo lo que publicó Magro, vamos a decir, que es uno de los gurús de seguridad en desarrollo, es muy recomendable. Después, obvio, está el SDLC de Microsoft, ¿no? O sea, que tiene una versión también Agile. Y después todo lo que está saliendo nuevo de DevSecOps, quizás hay un poco menos de documentación, si pensamos bien, pero creo que hay mucho material y hay muchas normas para poder estudiar y analizar. Es buscar seguridad en el ciclo de vida de desarrollo, le va a salir todo lo que yo le nombré y muchas cosas más. Bueno, ahora que mencionas la agilidad, acá hay otra pregunta relacionada, dice, ¿da la experiencia de ustedes alguna forma de agilizar el proceso de DevSecOps de los desarrolladores que lideran los equipos ágiles, aparte del pentesting continuo? Ahí, Cristian, querés responder un poco lo que es práctica y tooling. Sí, a ver, estandarizado, digamos, a ver, un poco lo que es DevSecOps es justamente, digamos, ser un poco más a la izquierda posible. Bien, y hay un montón de prácticas comunes que son, digamos, que van a acuerdo al ciclo de desarrollo, como ser análisis estático, análisis dinámico, por ejemplo, detección de secretos en repositorio, monitoreo postimplementación, digamos, son las más estándares. De vuelta, hay un montón de documentación y también hay un montón de cosas de acuerdo también al lenguaje que van haciendo. Si bien hay algo que es agnóstico al lenguaje, también hay cosas puntuales para cada tipo de lenguaje que se utilicen, pero, digamos, las estándares son esas, detección de secretos, dinámico estático, estoy pensando, dependencias. Sí, escaneo de dependencia es importante. Yo recomiendo principalmente el modelado de amenazas, o sea, que para entender desde la etapa de diseño, plugins, o sea, ver que tu solución tenga plugins para la IDE de los desarrolladores, o sea, cosa que, como dijimos, que la seguridad salga de los dedos de los desarrolladores, ¿no? Después, sobre todo, es mucha comunicación, o sea, el tema de concientización en seguridad, o sea, prácticas de awareness, vamos a decir, ¿no? De hardening, de código principalmente, o sea, cada lenguaje de programación tiene su parte de hardening, vamos a decir, ¿no? Entonces, la idea es esa, es ver en qué se desarrolla la empresa y hacer ese cambio cultural de que los desarrolladores empiecen. Lo más fácil es ir por el Logos Top Ten, pero no es quedarse solamente con el Logos Top Ten, porque, como dijimos, el Logos Top Ten es conocido, conocido. Y también para nosotros como para los malos, ¿no? Entonces, hay que ir un poquito más allá del Logos Top Ten, porque muchas veces vas a una empresa y le preguntás qué criterios de seguridad en desarrollo tienen y ellos dicen el Logos Top Ten. Y eso lo conocemos nosotros, que somos los buenos, pero también lo conocen los malos. Entonces, hay que ir un poquito más allá. Hay que ir en el modelado de amenazas, que para mí es la práctica principal, y eso ya le va a dar idea de dónde tienen que ajustar las tuercas. Y ahí todo lo que dijo Chris, ¿no? Práctica de tener todo lo que es el pre-commit, los smoke tests, el modelado de casos de abuso sobre los casos de uso. Y eso no depende de herramientas, eso son técnicas, ¿no? O sea, agarro toda la historia de usuarios que tienen de esa aplicación, veo cada uno de sus casos de uso y construyo los casos de abuso. Y eso después que lo pruebe el de calidad o el funcional, no lo tengo que probar yo como la persona de seguridad. Pero sí, si él encuentra algo raro, un resultado raro de esa prueba, ese equipo de testing, me lo pasa a mí como seguridad para analizarlo. Yo tengo que hacer como la devolución del análisis, pero no tengo que estar probando cada caso de uso. O sea, tengo que construir el caso de abuso, eso sí. Y esas son algunas técnicas. Pero se buscan, hay un framework de SANS que está muy bueno, donde habla no solo de herramientas, sino que habla también de técnicas y prácticas para, para, ¿cómo es? Para llevar adelante. Y eso es lo bueno, que no solo se basa en herramientas como hoy casi todo el mundo te quiere vender, ¿no? Te quiere vender una herramienta como un método y no es así. Perfecto. La última pregunta viene de parte de Kev. Dice, ¿cuáles serían los requisitos básicos técnicos para el encargado de revisar la seguridad en los proyectos de EPSC-Cops? Es una pregunta muy buena que podríamos estar 15 minutos discutiéndola, creo, más. El primero es saber software. Yo creo que ahí es saber lenguaje, ¿no? O sea, tiene que saber algo del lenguaje. Creo que hoy la mayoría de las empresas que ya nacieron digitales, vamos a dar el ejemplo de Mercado Libre acá en Argentina, vamos a decir, que encima desde algunos países de Latam también, para el equipo de seguridad ya contrata gente que se, para programar. No solo eso, si ven, creo que algo también comentó el Chema del cómics este que creo que vos también, Jaime, del cómics ese de Mara. ¿Mara era, no, verdad? Sí. De Mara y también Minecraft y todo eso. O sea, hay muchas iniciativas de la educación y están enseñando a nuestros chicos a programar y todo eso. Creo que es el lenguaje del futuro. O sea, no solo por un tema de lógica, sino que por un tema también de que nuestra vida cada vez está más definida por software. Entonces, yo sí me tienen que decir cuál es la principal competencia que tiene que tener hoy. El responsable de DevSecOps es entender alguno, algún o varios, el lenguaje de programación. Por lo menos para poder hacer el debugging. No que sepa programar, que tenga todo. O sea, por lo menos que sepa leerlo. Creo que eso es lo fundamental. ¿Por qué tienes alguno más? No, digamos, para cerrar esa idea que es muy buena y estoy totalmente de acuerdo con vos, yo lo que digo es aprender programación desde un punto de vista agnóstico, digamos, técnicas básicas de programación y no irse un lenguaje en particular. Porque hoy por hoy lo que muchos pasa es, dicen, bueno, me gusta Node.js, quiero aprender Node.js, pero no tengo conocimiento de programación. Entonces, después lo que termina pasando es que tu empresa desarrolla un montón de cosas en un montón de lenguajes y no estás completo. Entonces, digamos, lo mejor es siempre aprender fundamentos base de programación, que después te va a ser mucho más sencillo aprender un lenguaje como Python, Node.js, Go, lo que sea. Mucho Go. Bueno, últimamente mucho Go. Muchísimas gracias por este gran contenido que nos han compartido. La verdad es que es un gusto tenerlos por acá y verlos, aunque sea a la distancia. Muchas gracias por todo. Gracias a vos, Jaime, por el espacio. Gracias a vos, Jaime. Muchas gracias. A vos y a todo el equipo, DragonShare y DragonCon.